hola hola buenas noches de nuevo ay dios mío no sé si solo a mí me pasó o alguien alguien más le pasó lo mismo creo que solo por ahí solo a usted ay diosito que pena verdad pero pues como yo no soy del sur no puedo hacer nada más que esperar verdad a que viniera la energía eléctrica la verdad que no duró mucho unos dos minutos nada más pero si buen susto bueno permítanme que el archivo ya se me cerró vamos a tratar de recuperarlo no que más Bueno, ya lo tenemos por aquí. Vamos a compartirles pantalla. Bueno, ya habíamos dicho entonces que vamos a arreglar esto, ¿verdad? De los anchos de columna. Entonces, quedamos en que íbamos a sombrear columnas enteras desde la A hasta la G. Y luego le cambiamos el ancho a una de ellas, por ejemplo, a la columna D, tomando como base que el texto más largo es matemática, ¿verdad? Y ahí tenemos ya el efecto. Luego también teníamos que habíamos cambiado la altura de la fila. Todo esto no se me guardó, pues, por efecto mismo del corte. Esto ya lo habíamos hecho, así que no nos preocupemos mucho si usted ya lo tiene hecho, ¿verdad? Yo soy el que tiene que cambiar esto de nuevo. Y también teníamos el relleno color negro de los días de la semana, desde la A2 hasta la G2. Decíamos que esto lo cambiábamos aquí en color de relleno, le poníamos un negrito. Sin embargo, también debíamos de cambiar el color de la fuente, ¿verdad? Y dijimos que color blanco. Por ahí creo que nos quedamos. Bueno, ¿qué más? Ah, decíamos que los nombres de los días de la semana están en negrito. En negrita, así se llama el efecto. Y están centraditos también. Bueno, vamos entonces a sombrear de nuevo este mismo rango. Y le vamos a poner en la ficha de inicio grupo alineación el comando de centrar. También, quiero ver, le vamos a poner negritas, habíamos dicho, ¿verdad? Negritas por aquí. Y vamos a aumentar también el tamaño de ese texto. Siempre con el rango sombreadito. Le vamos a aumentar a... Quiero ver si ya se le parece. Le vamos a poner 13 por aquí, miren. Ah, pero resulta que el 13 no aparece. Pero nosotros lo podemos escribir manualmente. Es decir, que si solo tenemos 12, 14, 16, ¿cómo hacemos para especificar un número 13? Pues lo escribimos. Borro el 2 del 12. Y escribimos un 3 después del 1. Observe. Ya se parece un poquito más, ¿verdad que sí? Así es. Correcto, así es. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más observo? Bueno, yo veo que la verdad es que todos los textos están centraditos. Tanto horizontal como verticalmente. Ok. Voy a sombrear desde la A3 hasta la G9. Prácticamente todos los datos de la tabla a partir de la fila 3. Pero mucho cuidado. Yo no estoy haciendo esto, miren. Esto significa sombrear todas las filas enteritas. Yo estoy solo sombreando desde la A3 hasta la G9. Y ahora digo A, centrar y alinear en el medio. Esto hace que el texto suba al centro, ¿verdad? Verticalmente hablando. ¿Vamos bien? Así es. Sí. Sí. Perfecto. Ok. Ahora. Ah, ya me fijé que aquí los bordes había dicho también que deben de ser blancos, ¿verdad? Para que se noten. Por el momento sí hay bordes aquí, pero no se ven porque el color del borde es negro. Sobre relleno negro, obvio que no hay contraste tampoco. Y también veo que los días de la semana están centrados verticalmente. Ah, bueno, entonces, habiendo sombreado ese rango, voy a aplicar el comando de alinear en el medio también, para que suba un poquito. Vaya, pero ¿qué tal con los bordes? Bueno, me voy a borde de nuevo. El listado de bordes. Luego me voy a ir al final con más bordes. Y aquí el lío va a ser que tengo que cambiar el color del borde a blanco. ¿Pero qué pasa cuando elijo blanco? ¿Qué ya los estilos? Ay, Dios mío, ¿qué pasó con este excelito? Va, ahí está. Este, gajes del oficio son esos. Los estilos no se ven. ¿Por qué? Porque todo lo tengo con color blanco. Si yo me regreso a automático, por ejemplo, ya los veo de regreso. Pero si me cambio a blanco de nuevo, aparentemente como que desaparecen, cosa que no es cierta. Es simple y sencillamente que ahora los estilos de bordes han tomado el color que yo elegí, que es el blanco. Bueno, habiendo elegido blanco, voy a volver a dar un clic sobre el borde izquierdo, el borde central y el borde derecho. Bueno, solamente, es decir, que le estoy aplicando color blanco a los bordes que van de arriba hacia abajo. No toco ni arriba ni abajo, miren. Porque estos son bordes inferiores y superiores. No tienen nada que ver con este lío. Por lo tanto, doy clic en aceptar. Y ahí están los bordes ya, miren, color blanco. Cuéntenme, ¿cómo le fue? Ya he completado. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Ah, yo veo que, por ejemplo, física. Física ha ocupado dos celdas de arriba hacia abajo. Igual este de aquí, este de aquí y este de aquí. Ah, no, aquí me ha agarrado tres celdas, miren. Bueno, vamos a aplicar esos cambios. Primero, voy a sombrear la B3 y la B4. Luego, me voy a ir a combinar y centrar. Perfecto. Pero también veo que física está inclinado en un ángulo de 60 grados. No de 45, sino de 60. ¿Cómo logro esa inclinación? Estando la celda seleccionada, me voy a ir a otro comando nuevito dentro de la ficha inicio, grupo alineación. Hay un comandito por aquí, que se llama orientación. Le doy un clic al listado de orientación. Pero no voy a elegir ninguna de las opciones que está aquí, porque si yo elijo la que más se le parece ángulo ascendente, me va a elegir un ángulo de 45, cosa que no quiero yo. Lo quiero personalizar. Entonces, me voy a ir a la última opción de esta lista, que nos dice formato de alineación de celda. Y me ubico justamente en la pestaña de alineación. Todo lo que está aquí al lado izquierdo no tiene nada que ver con alineación, pero sí lo que vemos acá a la derecha, en orientación. Podemos cambiar la orientación de dos maneras. Uno, aquí donde nos dice cero grados, puedo escribir el número exacto, es decir, 60. Observe cómo esta línea también agarró esa orientación de 60 grados. Ahora, si yo no quiero escribir nada, simplemente me quiero ir por prueba-error, es decir, que yo voy a mover la línea manualmente, también lo puedo hacer. Observe hasta llegar a los 60, solo que esto se presta más a que tengamos problemas en llegar al número 60 exactamente, ¿verdad? Ahora, hay que estar calculando ahí que el mouse no se nos vaya muy arriba, muy abajo. Ahí está que cuando yo lo solté me bajó 58, pues ni modo, mejor lo escribo manualmente. Y observe cómo física ahora me ha tomado el ángulo de inclinación de 60 grados, exactamente igual a cómo está acá. Pero resulta que tiene un relleno color naranjita. Bueno, yo mantengo la celda allí activa y en relleno, color de relleno, elijo el color naranja, que yo ya lo tengo por aquí en los colores estándar. ¿Estamos bien hasta este momento? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Vaya, ahora vean este truco, este truco que viene es vital, que yo le aseguro que usted ya no lo va a soltar a partir de hoy. ¿Cuál es? Aplicar un formato que ya está establecido a otras celdas y esto quiere decir que ya no vamos a tener que hacer esos pasos manualmente. Bueno, si usted se fija, el segundo física tiene el mismo aspecto de acá, este de aquí también y este de aquí también. Es decir, que yo puedo tomar el formato que tiene esta celda en este momento y aplicárselo a esta, a esta y a esta también. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien sencillo. Observe. Me ubico en la celda donde yo tengo el formato ya establecido anteriormente y me voy a ubicar ahora en la ficha inicio, grupo portapapeles. Hay un comandito que tiene el dibujito de una brocha, se llama copiar formato. Yo le doy un clic y le aplico ese formato arrastrando al segundo física. ¿Observe? Vaya, mire qué bonito. Excelente. Sí, excelente. ¿Verdad que sí? Pero más excelente va a ser lo que le voy a decir ahorita. Si yo aprieto una sola vez copiar formato, el formato me lo aplica una sola vez. Entonces, quiere decir que yo tengo que regresarme acá y decir, a ver, clic en copiar formato para aplicárselo aquí, cosa que no es necesaria. Le voy a decir por qué. Antes que nada, voy a deshacer este último cambio del formato que ya apliqué dando clic en el comando de Eh, deshacer. Va, ya quedó como estaba. En vez de que yo tenga que dar un clic nada más sobre copiar formato, le voy a dar doble clic. Uno, dos. Espérenme, espérenme, que me tenía que ubicar en la celda que ya tenía formato, yo no lo tenía así. Ok, me ubico en la B3 entonces. Y hoy sí, voy a dar doble clic. Uno, dos. Voy a aplicar el formato aquí. Voy a aplicar el formato aquí. Y voy a aplicar el formato aquí. Mire el puntero. El puntero que no habíamos visto hasta este momento. Un puntero con una crucita blanca. Más una brochita. Ese es el indicador que estamos todavía en modo de copiar formato. ¿Y cómo quitamos ese copiar formato? Presionando la tecla escape. El puntero ya deja de ser una brochita. Pero hay otro detalle importante. Que yo veo que aquí me aplicó el formato a física, pero hay una línea de borde que divide estas dos con la tercera. Y si usted observa, aquí no tenemos línea de división de estas dos con la tercera. Ah, lo que pasa es que el formato que yo traje de aquí aplicó solo para dos celdas. Por lo tanto, me lo aplicó para dos celdas aquí también. La dejo nítida, así como la quisiéramos. Pero resulta que queremos para las tres celdas. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a sombrear el rango de estas tres celdas. Bueno, aquí solo hay una, ya vea. Porque se convirtieron estas dos en una sola. Pero el punto es que tengo que sombrear este ranguito. Y le voy a quitar el combinar y centrar. Uy, me va a decir usted, quedó peor. Sí, es cierto. Porque le quité el combinar y centrar. Pero si vuelvo a apretar el combinar y centrar, el formato me lo va a agarrar para las tres celdas. Observe. Perfecto. Quedó bien. Ok. Bueno, señores. Les comento que ya son las 10. Estamos tan afanados ahí que ni vemos la hora, ¿verdad? Entonces, yo tengo que cumplir. Quiero ver, como me fui como unos cinco minutos, ¿verdad? Yo tengo que cumplir con 60 minutos, fíjese. Así que, sigamos. Vamos a quedarnos hasta las 10 y 5. Oye, ahí me disculpa, ¿verdad? Pero, pues sí, tengo que hacer los 60 minutos. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta este momento. No. No, no. Sí, yo tengo una duda, fíjese. Dígame, Carolina. Fíjese que yo no me fijé cuando hizo el cuadro donde dice física grande. No sé cómo lo hizo así, solo ese cuadro. Ah, usted me está diciendo. No, la celda, la celda, perdón, la celda. ¿Este de aquí? No, donde cuando empezó a ser más grande la celda, donde dice física. Todo lo demás lo entendí. El principio no lo entendí. Usted me está diciendo de combinar y centrar. Ajá. Ah. Es que aquí teníamos dos celdas. Vaya, mire, voy a regresar como estaba antes. Voy a deshacer todos estos cambios. ¿Bien? Ajá. Vaya. Dijimos que íbamos a sombrear esta celda más esta otra, ¿sí? Ajá. Y luego combinar y centrar. Ah, ok. A ver, esa es la parte que no había comprendido, gracias. Es que es lo mismo que hicimos aquí en horario de clase, solo que en horario de clase lo hicimos de izquierda a derecha. Es decir, desde la A1 hasta la G1. En cambio, aquí lo estamos haciendo de arriba hacia abajo, uniendo celdas, en otras palabras, verticalmente, ¿sí? Entendido. Voy a regresar como estábamos antes, entonces. Espérame. Ay, ya no me lo permite. Bueno, pero lo vamos a hacer aquí rapidito. Vamos a ponerle combinar y centrar. Relleno naranjita. Vamos a ponerle orientación de 60 grados. Le damos a aceptar. Y ya. Luego, copiar formato con la brochita. Ah, hay que darle dos veces, vean. Ok. Y ya. Ahora, estas dos celdas, le voy a quitar combinar y centrar y se lo aplico de nuevo. Ahí está, ¿bien? Aquí lo que falta es el borde inferior, negro. Bueno, aquí nomás se lo puedo poner con el comando de borde. Borde inferior. Y ahí está. Ah, y solo que el borde es un poquito más grueso, fíjense. Ah, pues lo voy a tener que hacer manualmente. Vamos a aplicarle este bordecito aquí. Y hoy sí, ¿bien? Ya se ve bien. Bueno, señores. Ya vamos llegando a los cinco minutos que me hacían falta. Fíjense que yo ya expliqué, creo yo, ¿verdad? Lo suficiente como para que usted solito, solita, me termine el resto de la tabla. Así como luce acá. Creo que ya tenemos todas las habilidades completadas, como para decir de que lo podemos hacer solitos o solitas, ¿verdad? Así que yo voy a necesitar para el día de mañana que usted, esta tabla, ya me la tenga lista. Toda, así como la ve en la captura, así quiero yo que luzca para el día de mañana. Yo el día de mañana le voy a decir, a ver, fulanita, menganita y sutanita, muéstrame su trabajo. Inge, una pregunta, ¿y si ya lo terminé? Ah, bueno, tranquilo. Guárdelo. ¿Ok? Podría compartir ese archivo al grupo, que fíjense que honestamente yo no lo pude abrir. No sé qué pasó con mi computadora, que no lo pude abrir, ¿verdad? Yo lo compartí hace una hora ahí en el chat de la reunión. Sí, pero no me deja abrirlo. O sea, en mi computadora no me aparece ningún chat. Ah, ¿usted quiere entonces que se lo envíe por el WhatsApp? Sí, aquí el grupo donde escribió que se le ha ido la luz, por favor. Vaya, ok. Ahí se lo puede enviar, pero después de terminar la clase, porque ya se acabó. Oye. Gracias. Bueno, señores, vamos a parar de compartir. Y yo les deseo ahí un buen descanso. El día de mañana, si es que no lo terminó, ¿verdad? Si es que no lo terminó, continúa el día de mañana. Y ya para las nueve de la noche, que esté listo, ¿verdad? Porque yo voy a llamar a varios para que me lo muestren. Y si tiene algún inconveniente, algún detalle que no coincida con la muestra, yo se lo voy a hacer saber para que usted lo modifique. ¿Ok? Pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.